Música Buenamente aquí continuamos con el capítulo 1-2 Me voy a comando a ver ahora o a ver si Un poco tosco Vamos, 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 vamos Arriba ¡Roger! La lleva para que suba por ahí arriba No, 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 no Vamos a llegar para que suba por ahí arriba No, 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 no No, no, no 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 Esa T représente No joden más. Pero no me da este control todavía. Vamos a ver. No, 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 no. Vamos a ver si suave. Vamos a ver si suave. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a meter un poco de bala allí. Bien, vamos. Uh. ¿Tú crees que es tigre? Dándole golpe a uno. Le golpe a uno. Hmm. 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 Cuidado con loco. Hmm. Ahí está la llave del viejo. Oh. Mira, esto yo. Ah. Ah. Ese yo no lo había cogido antes. Que había que buscar la llave del viejito. Ahorita va la escopeta. Vamos a subir para acá. No lo había cogido antes. No lo había cogido antes. No lo había cogido antes. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! El telón, el telón, el telón ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchos controles ya, controles jalea. Ahora que ya entro para acá. Vete que para acá que bien. Vamos a ver. Va a doblar, va a doblar para que, va a doblar para que. Vamos a ver. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Me saca el tigger Se metió como adentro de la oído No, 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 no. Ok, falta. Vamos a una jugada. No, 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 no. No, 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 no. Give me a grenade. Take this. Give me a grenade. Ok, take this. No, 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 no. You can go. No, let me take it. eso cuando lo disparan y ese se suele todo lo que iba a hacer no, no le dio no lo pasas por nadie no lo pasas por nadie buena partida esta cosa fue responsable por la muerte de Alphatie tenemos que reportarlo a la HQ otro bicho muerto opa por si algo no tiene vamos a darle eso a ella voy a comprarle una sucursiva aquí no podemos zumbia zumbia bueno gente desde aquí vamos a dejarlo el capítulo 1 o 2 y nos estaré moviendo en la próxima y y y y y